Tú no sabes lo que estoy sintiendo Esta pena que me duele dentro Que me cala hasta los huesos Y no la calma ni el tiempo Tú no sabes lo que estoy sintiendo Esta pena que me duele dentro Que me cala hasta los huesos Y no la calma ni el tiempo La agonía llega a ser profunda Tan pesada igual como a la culpa Me consume a cuenta gotas Ya mi cuerpo no soporta Sé que es imposible que me puedas perdonar Pero lo último que muero es la esperanza No me queda tiempo para lamentar Si no he pagado ni siquiera la mitad de mi castigo Ay amor, apiádate de mi dolor La tortura de tu ausencia me destroza Ay amor, ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, apiádate de mi dolor La tortura de tu ausencia me destroza La tortura de tu ausencia me destroza Ay amor, ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, ay amor, apiádate de mi dolor Se me agotan ya las fuerzas Vuelve a casa, por favor Ay amor, ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, ay amor, apiádate de mi dolor La tortura de tu ausencia me destroza La tortura de tu ausencia me destroza Ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, apiádate de mi dolor Ay amor, apiádate de mi dolor